Esta mañana, desde Palacio de Gobierno, ante representantes de los sectores económico, político y social, el gobernador del Estado, Guillermo Padreselías, envió un mensaje claro y contundente al pueblo de Sonora, una transformación total y profunda de la administración pública. El Ejecutivo Estatal mencionó que parte de esta transformación es acabar con la mal afamada burocracia y mejorar los procesos de atención e imagen y, sobre todo, los servicios que presta o deberían de prestar al ciudadano los servidores públicos. El primer tema toral para arrancar con esta propuesta es el referente a la educación, eliminando totalmente el cobro de cuotas escolares como lo establece la Constitución en México. Esto es parte de lo que el gobernador del Estado, Guillermo Padres, mencionó en su primer mensaje del 2011 a los honorenses. Los padres de familia a lo largo y ancho del Estado, a todos ellos les quiero decir que ustedes no deben de financiar el funcionamiento de los planteles escolares. A los honorenses les digo con todo orgullo, no volverán a pagar un solo centavo desde hoy y para siempre una cuota escolar en educación básica en el Estado de Sonora. La educación es gratuita y así va a permanecer. Lo vamos a hacer así como lo hicimos con los uniformes escolares gratuitos, que lograron sumar el trabajo y esfuerzo de la gran mayoría de los honorenses, porque la educación es la mejor herencia que como padres podemos dejar a nuestros hijos. Porque la educación, además de ser un derecho consagrado en la Constitución, también es la inversión que mayores beneficios económicos y sociales proporciona a todas las familias de los honorenses. Porque la educación es el punto primordial en la construcción de un nuevo Sonora. Fue un anuncio con dimensiones de un esfuerzo sin precedentes para transformar la administración pública y generar políticas públicas que realmente impacten en un cambio de vida, desde lo económico hasta lo social. Un mensaje sin duda alentador y sobre todo con acciones que se ponen en marcha en lo inmediato. Para Sonora Ahora reportó Alejandro Armenta.